y bienvenidos en un vídeo más, como les prometimos en este vídeo porque ya estaba ya se estaba pasando la fecha lo que es el vídeo la entrega de los rusos venimos a esta conocida plaza de armas, creo que sí de armas, creo que sí, aquí en Rammu, estamos en la zona centro donde vamos a entregar pequeños detalles a cada uno de los niños que nos encuentren ahorita vamos a entregarles pequeños detalles, les repito, son en celebración de nuestro segundo aniversario de lo que es el club oficial, como pueden encontrar en YouTube y en Facebook el club oficial, así que continuemos y comencemos con esta entrega ¿te gustan los rusos? mucho mucho, bueno, vamos a regalar uno en celebración de nuestro segundo aniversario ya, ya y gracias, de nada, si, de nada ven ¿te gustan los rusos? ¿te gustan los rusos? ¿te gustan los rusos? si, mucho, mucho ya gracias, de nada y ahorita encontramos dos niños, vamos a seguir buscando por clientes de semana Cuando salen de la escuela ya de zona 6 Van a ser las 6 y estamos pasando un poquito Entonces vamos a seguir con el recorrido Porque estamos grabando un segundo para un video Pero si les veamos No, no nada más les estamos regalando Obsequios para el canal No, nada más no es nada de... Pero bien Bueno así encontramos con otro niño Y le vamos a regalar pequeños ¿Les gustan los dulces niños? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Gustavo Gustavo, bueno Gracias Así como estamos pues grabando Bueno, haciendo el video Paralel La entrega de pequeños detalles Que ya teníamos pendiente por ahí Y que se nos estaba pasando, ya les repito Pero ahorita vamos a seguir con esta entrega Aquí en esta... Zona centro De... Aquí de Rama Aquí contamos a la siguiente niño También lo invitamos para que nos siga a través de nuestra página El club en Facebook y en Youtube ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Sí No hay nada No hay nada Sería muy rico ¿Ahorita? ¿La sabe? ¿Te gustan los dulces? ¿Sí? Sí ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? No hay nada Gracias Gracias ¿Para? 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 Es el aniversario de nuestro canal De hecho También lo puedes buscar a la madre En la madre No hay nada ¿En su patria? ¿Para? A ver ¿Ya llegué? ¿Están estos pequeños? A verdad Pequeño es el aniversario de nuestro canal En... En Facebook Y Youtube Y le andamos regalando a todos los niños ¿Te gustan los dulces? ¿Sí? 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 A ver ¿A ti también? A ver ¿A ti también? Sí Gracias 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 Muchas gracias Sí de nada ¿También es comida? Sí ¿Te gustan los dulces? Sí ¿Te gustan los dulces? Sí ¿Te gustan los dulces? Si nos permite regalarle una Sí Aquí para que... Andamos regalando Eh... Aniversario Segundo aniversario de nuestro canal Para que nos busquen Pueden buscar En Facebook Y en Youtube También contamos una botarga Que es... Bueno, se llama Mer Eh... Este... Y le regalamos regalando ¡Gracias! 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 Por terminado este recorrido de la entrega de dulces Pequeño detalle verdad Que lo entregamos A todos nuestros seguidores Pues no a todo alcanzamos Porque pues... Ahí de otro lugar Pero entonces... Vamos a ir con calma Entonces... Eh... Esperemos que vean este recorrido Eh... También por nosotros Nuestro segundo aniversario Eh... Oficial Las... Eh... Nuestro canal Así que nos vemos a la próxima En un video Más ¡Gracias!